¡Vamos a pasear! ¡Vamos a pasear! ¡Vamos a pasear! Por las calles solitarias de la ciudad ¡Ven a disfrutar! Aspirando dulcemente la soledad ¡Vamos a volar! ¡Que cuando acabe la noche volverán! ¡Y volverán! ¡El clamor de un martes es en programación! ¡Las mentiras cotidianas de la población! ¡El mismo cuento de siempre! ¡La manzana y la serpiente! ¡Vamos a gozar! ¡Por las calles solitarias de la ciudad! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! Señoras y señores ¡Pasen y vean! El artificio de la botella inagotable El asfixiante calor de la chimenea de la risa El inmenso plaza El inmenso placer de la lengua mágica ¡Vamos a volar! ¡Vamos a gozar! El fatal ruido de la circulación El agobio en el respiro de la polución La polotonía de siempre El sudor de tanta gente ¡Vamos a gozar! ¡Por las calles solitarias de la ciudad! ¡Por las calles solitarias de la ciudad! ¡Juerguecita! ¡A bailar flamenca! ¡Dame sabor, lume! ¡Dame sabor, lume! ¡Dame sabor, lume! ¡Dame sabor! ¡Dame sabor, lume! ¡Dame sabor, lume! ¡Dame sabor, lume! ¡Juerguecita! ¡T excitement! Fully sumber